Estoy en Almaginar de la Martínez Nadal en Guaynabo y sé que el tráfico arriba, en la otra Almaginar, va a estar en Perú, dada la hora que es y el tráfico que había cuando llegué aquí hace como 40 minutos, que me voy a ir por la entrada del público, que ahí hay una luz roja, se está dando un poquito, pero por lo menos doblo ahí y salgo directo al exprés. Por eso no tengo que hacer filas, hay que tener un montón de carros en el otro lado, y por aquí es que vamos, aquí no hay paris, había unos paseos de vuelo, unos huracanes, aquí uno llega a la entrada, yo creo que es avenida Las Lomas, yo creo que se llama esta, creo, creo que llega hasta Cooper, y si uno doble izquierdo, le dice uno sigue recto, llega hasta el municipio, aquí tiene bastante carros, y aquí tiene mosca, por eso cuando viene con los sacos que viene, ahí va a coer la roja, pero no importa, porque quiere seguir por y poco, creo que voy a poner detrás de este campo, ahí es que yo... y por aquí nos vamos, a coer el expreso ahora aquí, sabe la curva, va a no tener distorsión, en estas cámaras como la GoPro, con la que estoy filmando, que no tienen el sensor muy grande, pues... o sea, hay un efecto óptico, se llama Rolling Shuttle, que parece que las cosas están, eh, como un Shuttle de esos, de, 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 de... voy a hacer paradero, imagínese una de esos de un panero de acá, dibujo a piñado al lado del otro, cerrado, pues imagínese eso mediándose, y eso es lo que llamo Rolling Shuttle. por aquí el tráfico, en las zonas 12 y 18, el tráfico lo habrá muestro, pero ahora lo habrá muestro, ahora es escaso, que sea en Puerto Rico siempre hay, mucho tráfico, así que what it is, is what it is. y seguimos con calma, y parante, que si, no hay, no puede ser fácil, no, no está el tráfico que tiene sentido. oh my god. aquí el pas, vamos a pasar tiempo, referido al puertorqueño, porque, eh, eh, guiar por la, for the healthy, no, for the faraway, realmente eso. porque ahora vamos a perder tiempo, no solo guiando por ahí, eh, fenómeno, no sé, cultural, no sé. vamos a estar tocando, tocando en el tráfico. ahí están aquí todos los mueños. por aquí arriba es la parte que yo considero que es mucho más peligrosa, porque se unen, los que van para derecha, y los que van para izquierda. a la derecha, no sé si lo pueden ver ahí, en la estación que tengo urbano, ahí no está este carro. o sea, el software. ese está perdido. se va a tener por ahí, no sé para dónde va. una hora es la derecha. este está perdido. está perdido. lo que pasa es que es una de las ruedas, que es una de las ruedas que están en la paredes, en la paredes que van para que desgracia, y la verdad es que no está perdido en la paredes que van a dejar de que desgraciarse, si tienen que usarlos que no están en la paredes que no se les da alterce. ese se tuvo que tirar, porque la persona esta mirando el telefono, el carro blanco ese que esta perdido, para variar, otro hobby curicuazo es ponerse a chequear el telefono mientras aqui en vez de tenerlo apagado para mandar a la ley, se lo ponen en la cadera de laptop y asi lo ponen chequeando en Uruguay, si yo me encuentro lo primero por trae y estan con la cabeza baja para que estan chequeando whatsapp o instagram o lo que sea, de velar la carretera